Música Miércoles Artísticos, Red Arte, Emprendedores Creativos y Miércoles de Tributo son los componentes del proyecto Otavalo Somos Arte que ejecutará el GAD Municipal durante el presente año a través de la Dirección de Gestión Social Intercultural y el Centro Cultural Quintihuasia. El lanzamiento se realizó el 4 de marzo en un acto al que asistieron concejales, delegaciones de instituciones educativas del Cantón, entre otros invitados. El administrador del Centro Quintihuasi, Cristian Morales, informó que los citados componentes se desarrollarán los miércoles de cada mes con el propósito de fortalecer la cultura y el arte. A través de procesos en los cuales vamos a vincularnos toda la ciudadanía. Este proyecto es un espacio para que todos nosotros podamos compartir el arte y la cultura. La mencionada agenda es parte de la visión que mantiene la actual Administración Municipal presidida por el alcalde Gustavo Pareja para el apoyo a la cultura y a las diferentes manifestaciones artísticas del Cantón. Uno de los principales objetivos es la creación de espacios para la práctica y difusión permanente de actividades que involucren a los habitantes de las zonas urbana y rural. ¡Gracias!